Hola y bienvenidos un día más a mi canal que para aquellos que no lo sepan mi nombre es Karina y el canal que va a aparecer acá abajo es Karina y seguimos con los maquillajes de Halloween este en especial es de Vanya Hammergreen que es de Umbrella Academy, no sé si lo han visto y es el momento cuando ella va a explotar su poder que lo tiene reprimido y lo hacen con ciento amante entonces vamos a arreglar ese maquillaje, es sumamente fácil y para el vestido, la ropa, les dejo con el vídeo para que se entonen para la ropa van a necesitar un... este... un americano, un pantalón de vestir una camisa de vestir y una colpata si quieren recrear la misma escena que yo si no, siempre vestirse con ropa masculina holgada porque ya se viste así ahora bien, es eso y el maquillaje va a ser sumamente sencillo nos vamos a poner extra blanca porque ella en esa escena es extra blanca inclusive hasta cambia el vestido y se pone blanco pero este es para cuando toca el concierto piano así que vamos a ello primero vamos a usar la base, yo estoy usando la base más clara que tengo que es esta que es una BB cream de Missha, la aplicamos por todo el resto y después la vamos a difuminar con una esponja hasta que quede bien integrada en el rostro una vez que tenemos la base pasamos al corrector y lo aplicamos en las zonas que queremos tapar las ojeras o iluminar el rostro como son debajo de los ojos, en la frente, la nariz y la barbilla una vez que es eso, volvemos a difuminar hasta que todo esté integrado con la esponja y sellamos con polvos matificantes para que nos quede todo integrado, no se nos vaya a los pliegues etc etc y para las pieles grasas no le salga tanto brillo durante el día ahora aplicamos una prebase para los ojos para que nos mantenga el color por más tiempo entonces voy a usar esta Naked Ultimate Matte de Urban Decay en los tonos que están viendo para darle profundidad al rostro entonces me van a ir viendo como voy construyendo el maquillaje va a ser un maquillaje sencillo porque ella lo que tiene es como que los ojos con un ahumado bastante sencillo entonces voy a ir oscureciendo la esquina hasta conseguir el tono que quiero aquí voy a buscar una hoja, un pincel o lengua de gato para aplicar todo igual después vamos a difuminar vale, entonces tenemos todo esto, vamos maquillando el ojo hasta alcanzar el tono que queramos una vez que tengamos el tono que queramos pasamos a la parte baja del ojo con el mismo tono y lo vamos a difuminar ahora pasamos a las cejas que yo me las voy a hacer un poco más oscuras y gruesas de lo normal porque así las tiene Bella Hammer Green de Umbrella Academy entonces aplicamos y difuminamos vale ahora con un delineador vamos a marcar la línea del agua para añadirle esa profundidad que ella tiene en el ojo y aplicamos, vamos a difuminarlo después con un pincel y para hacerlo como con un delineador vamos a usar el mismo delineador más un pincel e ir formando lo que queramos este paso lo hacemos para que se mantenga más integrado y no se vea que el pincel a veces suele dejar algunos grumos entonces si lo integramos y vamos con pincel vamos viendo como podemos ponerlo más smooth más suave, más sutil y que esté todo integrado y aquí con un poco de sombra negra vamos a seguir este... sellando y poniendo más delicado lo que acabamos de hacer aquí voy a ir alternando con el gris y el negro para ir difuminando y que se vea como un degradado de más oscuro a más claro según lo que vayamos haciendo y ahora me voy a poner máscara de pestañas solo eso porque ella tiene las pestañas bastante delicadas me imagino que para mantener la estética masculina de Banja entonces a eso pasamos a un labial bastante clarito casi el mismo tono de mis piel y una vez que hagamos esto van a ver que voy a echar un brillo pero antes me voy a poner rubor el bronceador y el iluminador voy a ir aplicando esto sutilmente porque esto es un make-up no make-up entonces una vez que tengamos esto bastante sutil terminamos el maquillaje y nos faltarían las lentillas y listo y este es el resultado me puse las lentillas blancas que tengo pero ella tiene iris negro y los ojos blancos así que pueden usar yo uso estos porque son los que tengo así que hambre green de umbrella academy y como ven es fácil de recrear ahora bien me despido así que recuerden si quieren más videos de halloween o maquillaje de personajes recuerden dejármelo en los comentarios si te gustó este video darle me gusta compartirlo con tus amigos y amigos y nos vemos en el próximo video bye te voy a dejar mi cara flotando por aquí el último video que subí al canal y otro que voy a escoger en la edición así que ahora sí hasta el próximo